... Canal 2 Televisión de San Antonio y Chilena FM presentan... ...el programa de entrevistas Aquí se habla, segunda temporada. Este capítulo llega a ustedes gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social... ...del Gobierno de Chile y del Consejo Regional de Valparaíso. Un saludo a quienes nos escuchan a través de Chilena FM. Damos inicio a un nuevo capítulo del programa de entrevistas Aquí se habla, segunda temporada. En esta oportunidad conversaremos sobre la desembocadura del río Maipo... ...y de los cambios que ha presentado durante el último año en verano... ...donde tuvo un proceso de embancamiento y durante este pasado invierno fuimos testigos de su desborde. Para profundizar más acerca de este curso de agua, de este tema... ...y las intervenciones que se han hecho en el lugar... ...vamos a conversar ahora con Carolina Martínez, directora del Observatorio de la Costa. ¿Qué tal Carolina? Bienvenida a nuestro programa. Hola, muchas gracias. Gracias a ustedes por aceptar nuestra invitación. Bueno Carolina, ya lo anunciaba en la presentación durante este verano... La desembocadura del río Maipo tuvo un embancamiento, algo que nos sucedía hace años... ...entre los posibles motivos ha dicho que es por la intervención de privados con el agua... ...también del cambio climático... ...y desde el observatorio nos gustaría un poco que nos contasen... ...qué motivos han detectado frente al embancamiento del río durante el verano. Sí, bueno, son varios factores que interactúan acá... ...quizá el factor más agravante es la tremenda antropización que tiene la cuenca del río Maipo... ...desde su naciente hasta la desembocadura, es objeto de distintas formas de extractivismo... ...y también un uso bastante complejo de gestionar, quizá. Hay bastantes actividades económicas que hacen uso del agua, del acuífero... ...pero también de las aguas superficiales. También se ha ido transformando mucho desde el punto de vista del uso de suelo... ...principalmente un incremento de monocultivos en la cuenca... ...actividad minera, bueno, en la naciente de la cuenca... ...bastante alteración de la dinámica de la cuenca en su visión más sistémica. Y eso ha ido generando que el caudal, por estas intervenciones, haya ido también fluctuando... ...y también sumando la variabilidad climática y los efectos de los eventos enos. Generalmente hay una dependencia de las cuencas andinas chilenas a generar picos pluviales... ...cada vez que hay una frase cálida del ENSO o del fenómeno del niño. Que este año también fue muy, muy agravado. Hemos tenido un incremento de los caudales que se han traducido en tremendas inundaciones... ...en las cuencas andinas y esos son factores que se traslapan de alguna manera... ...que son dinámicas de diferentes escalas espaciales y escalas de tiempo. Pero en el caso particular de la cuenca del río Maipo es que hay una indiscutible alteración... ...de su dinámica producto de factores antrópicos, que son estresores en realidad... ...que son producto de la presión por actividades económicas y también de uso del suelo... ...que se traspasan a variaciones de caudal, a variaciones de sedimentos... ...que necesitamos que lleguen al mar a través del escurrimiento... ...y esa dinámica es la que se fue alterando e hizo crisis, digamos, en el cierre de la desembocadura... ...pero también tiene, digamos, otra cara de la moneda que son los pips pluviales. Entonces vamos a tener unos eventos quizás de cierre de desembocadura durante la época estival... ...y vamos a tener también unos pulsos más agresivos de la cuenca... ...al generar aumentos de caudal y desbordes inclusive... ...que se van a ir alternando quizás en los siguientes años, producto del cambio climático. Bueno, pero dado entonces todos estos factores que usted nos menciona, Carolina... ...¿cuál es el estado actual en concreto entonces del río? Bueno, está bastante deteriorado a nivel de cuenca... ...eso también es ya conocido porque hace bastantes años se están haciendo... ...diagnóstico a nivel de cuenca. La problemática es cómo se expresan estas disfuncionalidades a nivel de la desembocadura... ...porque ahí es donde tenemos este estuario tan valorado... ...que desarrolla una humedad costero... ...en el cual una parte solamente es protegida, la ribera sur... ...la parte que está bajo administración de la Fundación Cosmos... ...pero hay otra ribera que no está protegida y que está mucho más presionada... ...por actividades principalmente de puerto... ...pero también por una ausencia, digamos, de protección... ...y a eso también se suma el proyecto de megapuerto... ...entonces hay una alteración también fuerte en la desembocadura y en la zona estuarina en particular. Por lo tanto no es un diagnóstico muy positivo... ...sin embargo en los últimos años se ha puesto bastante atención en la protección... ...y ahí hay que destacar también el esfuerzo que realizan agrupaciones como Ojos de Mar... ...agrupaciones como también San Antonio Ambiental o por la otra ribera... ...los esfuerzos que hace el municipio de Santo Domingo y la Fundación Cosmos. También los pescadores están muy involucrados en la protección... ...y han vinculado también su uso ancestral en la dinámica del río... ...con la pesca chinchorro y otras actividades. Entonces es complejo el escenario sin tomar, digamos, una visión de gestión integrada de la costa... ...que es lo que yo diría falta en estos momentos... ...y que está de alguna manera también pasando la cuenta... ...porque desde el punto de vista de la gestión integrada de áreas costeras... ...Chile es uno de los países que no tiene esta visión... ...que sí tienen otros países con buenas gobernanzas costeras. En eso estamos muy al debe. Bueno, hay que decir que durante el embancamiento se generó una laguna... ...donde muchas personas llegaron a bañarse. Eso obviamente se constató. Bueno, considerando que se estaba convirtiendo en un espacio de agua estancada... ...¿era seguro para quienes llegaban a nadar en esta suerte como de piscina... ...que se creó con el embancamiento? Sí, bueno, de ninguna manera, porque el embancamiento generó el cierre de la desembocadura... ...y lo que nosotros conocemos ahí como laguna estuarina... ...que es donde debería darse el proceso de mezcla entre la cuña de sal... ...que entra por la desembocadura desde el mar... ...y que se mezcla con el agua dulce del río. Ese es el proceso de mezcla y el proceso que hace un estuario... ...y que permite que la flor y la fauna se adapten a esa condición de transición... ...entre la mezcla entre el agua dulce y salada, por decirlo así, más fácil. Entonces, eso no ocurrió debido al cierre de la desembocadura... ...y se generó un cuerpo de agua que empezó a elevar su nivel... ...y empezó también a generar un peligro de inundación a las viviendas aledañas. Pero también como es una cuenca que traspasa también muchos contaminantes... ...y muchos nutrientes, eso también es un proceso dañino para la humedad... ...porque se producen también procesos de eutrofización... ...y otros procesos que tienen que ver con pérdida de biodiversidad. Cuando se aposan ahí elementos que son no tan buenos de tener. Y por otro lado, como el cierre de la desembocadura... ...produjo una alteración de la morfología del estuario... ...las marejadas también hace años ya estaban haciendo un proceso... ...de modificación de la morfología de las barras. Se han ido reduciendo también las barras. Se han ido también alterando la vegetación que estabilizaba esas arenas. Y las marejadas entonces han provocado sobrepaso al estuario... ...y también han provocado un impacto en la biota, principalmente en la vegetación. Entonces, se produjo una alteración de la ecología del sistema... ...que también puede afectar... ...hasta ahora no lo sabemos, debido también a la falta de monitoreo sistemático... ...la actividad humana por el uso recreativo. Entonces, también hay que pensar que las barras se abrieron en dos oportunidades durante el verano. Pero las barras tienen que tener también un manejo muy cuidadoso de apertura. Sobre todo cuando se usa maquinaria o cuando las personas, por ejemplo... ...toman una pala y generan una apertura manual. Porque hay periodos de marejadas que pueden generar un efecto muy similar al abrir una botella de champaña, por ejemplo. Abrir las barras como generar una salida a mucha velocidad del agua que estaba ahí estancada. Pero también en reversa, las marejadas también pueden generar unas corrientes mucho más peligrosas... ...para la gente que esté ocupando ahí la ribera o bañándose en la misma zona de apertura... ...como ocurrió en el verano, como si también lo vimos nosotros. Bueno, le recuerdo que estamos en el programa Aquí se habla en Chile NFM... ...y conversamos con Carolina Martínez, directora del Observatorio de la Costa. Carolina, en el invierno también fuimos testigos del desborde del río... ...y como se dice habitualmente, la naturaleza tiene memoria... ...y volvió a inundar zonas que hace años no tenían agua. Y agricultores y campesinos se vieron afectados con la pérdida de plantaciones y animales. Y ahí viene la pregunta, ¿se puede considerar a partir de esto una zona segura... ...para volver a trabajar con ganado y con cultivo? Dada la dinámica que tenemos ahora respecto de la variabilidad climática... ...estamos sujetos a eventos que van a ser muy intensos... ...y que de acuerdo a la proyección de escenarios de cambio climático... ...se van a extremar los pulsos entre periodos concentrados de precipitaciones... ...y periodos de altas temperaturas, que son también las llamadas islas de calor... ...y otros fenómenos que vienen impulsados por el cambio climático... ...pero también son agravados por la componente antropogénica del cambio climático. Entonces podemos esperar bastante incertidumbre en los siguientes años... ...y acá lo que se debería empezar a pensar son en escenarios de cambio climático... ...y también escenarios que de alguna manera consideren el comportamiento histórico... ...de las crecidas del río. Hasta ahora tenemos algunos estudios y sabemos que se han hecho estudios fundados de riesgo... ...que se pueden incorporar, por ejemplo, a los planes reguladores... ...pero en el caso de la cuenca del río Maipo, como hay dos comunas involucradas... ...no necesariamente consideran el estuario como una unidad de análisis... ...porque el río Maipo, en el caso de las comunas costeras, son áreas de fronteras... ...son áreas de divisiones administrativas. Entonces sucede que a veces el estudio fundado considera solo la comuna de Santo Domingo... ...o solo la comuna de San Antonio y el río queda en la mitad. No sé si se me entiende, entonces hay estudios que a veces quedan un poco segregados... ...como en Tierra de Nadia, ¿no es cierto? Exacto, y queda a veces un área de inundación por tsunami solo para la ribera de Santo Domingo. Claro. Como si fuese el tsunami a afectar una ribera y la otra no, ya vimos el caso del evento de 2010. Entonces ese tipo como de estudios tienen que tener una visión sistémica... ...de tal manera de tomar el comportamiento de la cuenca con crecidas históricas... ...pero también incorporando ya escenarios de cambio climático. Por ejemplo, un escenario de emisiones X de acuerdo al IPCC... ...pero también escenarios que tengan que ver con picos pluviales... ...con un aumento también del nivel del mar que va a ser bastante sensible en los siguientes 10 años... ...y también con alteraciones provocadas por usos de suelo... ...y que también hace una diferencia grande en la superficie de inundación. Nosotros sabemos que una inundación histórica máxima que ha tenido el río Biodío... ...ocurrió en los años 80 porque ahí se dieron también dos eventos de fases cálidas, de lenos... ...que provocaron inundaciones muy extremas... ...y prácticamente toda la llanura de inundación... ...donde en los últimos 10 o 20 años se produjeron bastantes áreas de cultivo y de ganado... ...fueron inundadas por estas crecidas. Entonces hay que considerar esta memoria del desastre... ...principalmente estos eventos más agresivos en los años 80, principalmente el 87... ...donde hubo un pico vial muy muy grande... ...y prácticamente toda la llanura de inundación fue ocupada por esta crecida del río. Entonces vamos a tener estos eventos cuando se conjuguen... ...episodios de estas fases cálidas, por ejemplo, que son fenómenos interdecadales... ...pero que pueden ser mucho más recurrentes frente a escenarios de cambio climático... ...para los siguientes 50 años, por ejemplo. Entonces son bastantes elementos que hay que incorporar al modelado de las crecidas... ...pero también pensando en la alteración por parte de actividades antrópicas... ...para poder también modelar con todas las agravantes y con todas las aristas que tiene... ...este complejo sistema y su respuesta a la desembocadura. Claro. Bueno, Carolina, le queremos agradecer que nos haya concedido estos minutos para hablar de este tema... ...y quisiera saber si hay algo que usted quiera agregar, ¿no es cierto? Es el momento de que nos pueda decir. Sí. Bueno, con el Instituto Milenio en Sociología Costera Seco se han estado realizando ya cinco campañas... ...desde el año 2021 a la fecha. Campañas estacionales que han ido también tomando, por suerte, eventos extremos. Entonces, a partir de estas campañas se espera aportar a un protocolo de apertura ecológica de las barras... ...que así ha sido el compromiso con la delegada provincial y los municipios de Santo Domingo principalmente... ...y de San Antonio, principalmente sus comunidades, sus organizaciones sociales... ...para poder implementar o apoyar a la implementación de una gobernanza local... ...que permita resguardar la vida humana y principalmente resguardar los ecosistemas que están involucrados ahí en la desembocadura. Se requiere incorporar conocimiento científico para que la toma de decisiones en relación con los dos municipios... ...que están formando parte acá de esta unidad puedan sumar fuerzas para promover una protección efectiva de la zona costera. Porque estos eventos de cierre los vamos a seguir teniendo, está pasando en todo Chile... ...y se requiere entonces apuntar a formas mucho más colaborativas... ...usando ahí la fuerza ciudadana para fortalecer la residencia costera... ...que es lo que estamos buscando con estos estudios científicos. Bien, pues Carolina, muchas gracias por conversar con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Bien, de esta manera hemos conversado con Carolina Martínez, quien es la directora del Observatorio de la Costa... ...en esta nueva edición del programa Aquí se Habla, segunda temporada. Será hasta una próxima oportunidad. Este capítulo llegó a ustedes gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social... ...del Gobierno de Chile y del Consejo Regional de Valparaíso.